Y me voy a enlazar con mi compañera Saray Mancilla a la zona de Valsequillo, sigue recorriendo por supuesto las calles de Puebla, aquí se registra una manifestación. ¿Cuál es la situación? Saray, me enlazo una vez más contigo, adelante. Buenos días. ¿Qué tal Vale? Muy buenos días, nos enlazamos nuevamente contigo ahora desde el Boulevard Valsequillo, justamente a la altura de la estación de bomberos. Esto ubicado al sur de la ciudad de Puebla, ya que desafortunadamente aquí se registra el cierre a una vialidad, justamente al Boulevard Valsequillo, debido a una manifestación de personal de servicio de limpia. Vamos a mostrarles en imágenes de mi compañero Jesús Rodríguez cómo es que se registra esta manifestación. Son estas personas quienes pues se están manifestando justamente en este punto y pues vemos también la gran cantidad de gente quienes han tenido que pues bajar del metrobús porque también se encuentra cerrado y pues trasladarse hasta el otro paradero. Justamente vemos ahí en las imágenes parte también de las exigencias, pues bueno, ellos están exigiendo pues vales de despensa, exigen que sus derechos se hagan valer, que es parte de lo que leemos justamente en sus pancartas. Y pues bueno, de esta forma es como se realiza esta manifestación. Ya hay presencia de elementos de la policía municipal quienes están abanderando el sitio y por supuesto también de elementos de tránsito también quienes están realizando las labores pertinentes para evitar pues algún conflicto vehicular debido a este vial, a este cierre vial, a este cierre vial que se encuentra justamente en este punto. Como les mencionábamos, pues bueno, esto se registra en el Boulevard Valsequillo justamente a la altura de la central de bomberos al sur de Puebla. Comentarles el cierre, el cierre de las vialidades es completo justamente en este punto. En ambos sentidos se está impidiendo el paso y por supuesto también se ha suspendido el servicio del metrobús. Esas son las demandas que tienen pues los trabajadores del servicio de limpia y pues bueno, derivado de esto es que se realiza esta manifestación en el punto. Es la información que les tenemos, Vale. Hay tremendo caos, hay que salir con tiempo, con anticipación y estaremos pendientes, Ari. Agradecemos por supuesto el reporte. Muchísimas gracias. Claro que sí vale la invitación a las personas tomar vías alternas y tomar precauciones. Vemos la gran cantidad de gente que está teniendo que pues bajar del metrobús y llegar hasta el otro paradero. Regresamos con ustedes al estudio. Buenos días. Gracias. Pues le diría, tome vías alternas, busque alguna otra opción, pero de repente es complicado. Si usted toma el metrobús, tiene que llegar a su destino, pues qué opción le queda, bajarse, caminar y volver a incorporarse al transporte público, al ruta. Por eso le digo, hoy salga con mucho tiempo si usted va a esta zona, si usted tiene que tomar el transporte público o circula por esta zona, por este punto. Mucho, mucho cuidado y nos vamos a mantener pendientes en cuanto se reabra la circulación. Se lo vamos a conocer en este espacio o a través precisamente también de nuestras redes sociales. Así que muy pendientes.